No me venga a tirar que yo no puedo rimar No me venga a hablar que yo no puedo tirar No me venga a agitar que yo no puedo flashear No me venga a flashear que no la puedo agitar Ahora mira como te lo demuestro En esta base que yo me inventé ahora la hago en el centro No era tan fácil, menos difícil, ahora es mi primer intento 21% es mi sentimiento, tu vida está del centro Mis ojos pegados en el teclado, los ojos a full lo siento El tele prendido, yo reprendido en esto que está tan bueno Mis dedos son fuego, mi mente a pleno, se me quema el cerebro Y cuando le mando, me está gustando, yo sigo dando mero Pa' para esto, pa' para aquello, pa' para el sampleo Dale a la base que no se te pase, dale que sueno fresco Le da por los huevos a todos estos que se creen tan buenos Con este sampleo, lo vacileo, se la pongo en el pecho No se persigan, esto es mentira, si quieres le compro un perro No le tiro a nadie, pero si te cabe, entonces tracalo Dale ese bate, dale bailate, me está gustando güero Me hago el electro, me pego en esto, que se va como me mezclo Mi base te hace que no descanses, todo ese huelceo Te brisa mi tema, te lo prendiste, entonces tracalo Y con esta base ya se me hace, que te hago el túnel Con 5% voy terminando con monimotismo en esto Deje querer, para querer, deje querer, para poder Casi siempre estoy drogado, a un costado Veo todo, no recibo y ya no quiero Cuidado, quise revivir, me confundí cuando entendí Que estoy así, solo me ataco Ahí, ahí me refugieron a mi elemento Dicen que no cambian, me van a poner el culete Dicen que no va, como que la banda no va para el evento No se, voy a decirme que hacen Dale, dale No me vengan a playar, que yo no puedo rimar No me vengan acá, que yo no puedo tirar No me vengan a hablar, que yo no puedo agitar Que me quieren contar, con el negro Julián Te reventamos el compás Si tiro primera, date atenta Con el romano, güera Que vengo chapeado y acelerado Pa' atropellar la escena Si yo quieren que le tire, primero que me atinen Si no, no va a valer la pena Que la mierda que me escriben, eso no espero Decirle por lo menos que se escuche buena Que se escuche que vaya mucho más De lo que pueden alcanzar No va pa' nadie en especial Solo al que la quiero comprar Ahora lo puedo imaginar Contando a mami y a papá Rob de naranja y todo mal Los pibes están loco en verdad Va para esto, va para aquello Va para el mundo entero Que no me entere Que andan hablando mierda de los que quiero Va para eso, va para ellos Va para todo el resto Ahora don Chanty lo ve a tu chica Te quiere cortarlo, güero Güero, tampoco tanto Solo me gusta verte to' loco Comprate un pelo y si no es suficiente Brodita, yo te cuento otro Que acá no se ve más aliento Que al que le copiaste Es el flow y es el obvio Como que nosotros los raperos malos Le estamos rompiendo tu olor No me vengan a tirar Que yo no puedo rimar No me vengan a hablar Que yo no puedo tirar No me vengan a quitar Que yo no puedo flyar No me vengan a flayar Que no la puedo agitar No me vengan a quitar Que yo no puedo rimar No me vengan a hablar Que yo no puedo tirar No me vengan a quitar Que yo no puedo flyar No me vengan a playar Que yo no puedo agitar ¡Gracias!